Si tú lo quieres yo me quedaré, me quedaré con mi nena Si tú lo quieres yo me quedaré, me quedaré con mi amor por ti Si tú lo quieres yo me quedaré con mi nena Si tú lo quieres yo me quedaré con mi nena Y si no, es que no puedo olvidarte, yo no puedo Porque no quiero perderte, yo no quiero Y si no, es que no puedo olvidarte, yo no puedo Porque no quiero perderte, yo no quiero Me quedo mejor con ti